Hola, estamos en Star Citizen, otra vez. Ando un poco convaleciente, pero ya estoy mejor. Vamos a buscar el ticket bendito este. Por si las moscas vamos a ir un poco bien armados. Bastante bien armados. Porque creo que lo voy a tener que buscar en un búnker, así que vamos para allá. No sé si habrán arreglado los búnkers, pero vamos a investigarlo. Los búnkers dios de 60.000, que eran los que estaban fallando. Aún así, si es que ahí no hay enemigos, puede ser que encuentre el ticket dorado. Me han dicho que era como el ticket de fábrica de chocolates. Vamos a ver si es verdad. Y con ese ticket lo puedo reclamar y me dan unas meganaves por 24 horas. Que no recuerdo el nombre. Es la F-8 Lightning, algo así. Y la última vez que la probé, esa nave llegaba hasta 1300. Y es una nave, digamos, mucho más pesada que esta. Es una burrada rápida. Burrada de disparos. ¡Opa, opa, 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 opa! Dios, casi me choco. Ahora vamos a aterrizar acá mismo. A ver si bajando me comienza a contar. A ver si funciona el contador este. Etinka que esto está muerto. O sea, no hay nada. Sigue bugueado. No hay oleadas. Caja médica. A ver qué hay. Otra caja médica del cuernos. Esta es. La encontré. Es esta, ¿no? Certificado de password de F-8C. La Lightning es esta, ¿no? La F-8. Sí, por 24 horas. ¡Wow! Vamos a usarla. Pues, menos mal. A la primera, el primer búnker, aunque no haya funcionado el búnker, me tocó. Así que súper duper. Voy a regresar a la estación. O a la ciudad, no me acuerdo. Creo que tengo que ir a la ciudad, ¿verdad? Arriba en la estación espacial no hay para rentar. Así que vamos a bajar al planeta. Según mis cálculos, el aeropuerto está específicamente... Exactamente acá abajo. ¿Cómo se hizo la luz? Alucinante todas las luces que tienen. Impresionante. Impresionante. Ah, vamos a pedir estacionamiento. Cada vez que vuelvo a este juego, cada vez que vuelvo a este juego, me sorprende. ¿Estoy bien? ¿Y no? ¿Yo diría que estoy bien? Bueno. Bajemos, pues. Perfecto. Creo que ni antes se había metido, no sé. Bueno, no sé. Bueno, acá en Cruzar, donde están los muñequitos. Y compran las cosas, los refrescos. Vienes acá, obvio. Supongo que el 99% lo sabe, pero es que no. No, es acá. Acá hay un travel rental para rentar naves. Lo uso. Y ya tengo la nave. Lista, Calixta. Ahora, si no me equivoques de ellos. No. Tampoco. No. No. R6. No. ¿What? Creo que ya me la dieron, simplemente. O sea, por haber ingresado ahí, ya la tengo. Voy a ir a revisar. Veamos. Y acá está. Ambil F8C Lighting. Ok. Vamos a pedirla. A ver, acá está. A ver esta hermosura de nave. ¿Me la dieron en rojo con blanco? Yo he visto que todas eran grises. Es idea mía. Idea mía, ¿no? Tiene ocho cañones. Acá tiene dos. Dos en la otra ala. Dos arriba. Van seis. Siete. Y... Ocho. Entramos por acá. Esta nave te da el lugar a que te la puedas comprar por 300 dólares por determinado tiempo. Si es que le... Si es que vences con un seguro de por vida. Si es que vences a un jugador. Una cosa así. Con esta misma nave, creo. Vamos a verla. No, es que esto es una bestia. Bestia, bestia. Ahora, lo único malo es que acá está con balísticas. Lo puedes cambiar, ¿no? Una vez tengas la nave. Todo ahorita está estándar. Queremos que nos abran. Y guardamos las patas. Tren de aterrizaje. Y se ensambla. Como que se ensambla. Tren de aterrizaje. Claro, tenemos los tarántulas. Cuatro tarántulas que son balísticos. Vamos a darle velocidad a esta... ...cosa. Saliendo de atmósfera. Gracias. Y por favor, visite de nuevo. Dios santo. Luces. ¿Me te muestro en aterrizaje? Ah, no. Ya estaba metido. Máxima aceleración. Máxima aceleración. ¿Por qué no me puedo mover? No, es que 30k. 30k malta aceleración. 30k. Ah. Dios. Como de vuelta. Como. Hangar 6. Launch. ¿Creo que esta no es mi nave? ¿Algo muy extraño está pasando acá? ¿Por qué me dice posición desconocida? No va bien esto. Hangar 6. Vámonos otra vez. Es que no me deja entrar. Vámonos al menú nuevamente. Stars y dicen. Señoras y señores. Para variar. Otra vez tengo que estar pidiendo. Esto no me lo está dando. Voy a sacar la Razor. Me voy para arriba. Es la más pequeña que tengo de todas. Hangar 7. El bendito Hangar 7. A ver. Vamos a ver si acá también está bubido del Hangar 7. ¿Aca sí me sale? Diría que sí. Sí. Acá sí. Correcto. Vamos a esperar acá. Antes abajo. La nave. F8. Hangar 7 nuevamente. Vamos a ver. Vamos a ver después de casi media hora haciendo todo este proceso. Desde el 30K. Han pasado más o menos media hora. Por fin tengo el F8C. Vamos a despegar nuevamente. Vamos a usar la misión ahora sí. Por supuesto que sí. Tengo que ir hasta el trasero del mundo. A sacar el permiso. Vámonos por allá. Al menos espero que el motor cuántico sea militar. Y que tenga buena cantidad de... Creo que sí. Esto es igual, ¿no? Que todos. Yo diría que sí. Me encanta el diseño de la nave. Los misiles. Los cañones. Los detalles. El modelo. Estamos yendo a una velocidad regularmente buena Quiero ver cuáles son los componentes que tiene Estos son regulares Expedition Pues no tiene cosas muy buenas O sea, componentes no Son más o menos Uf, no Son más o menos bajos Bueno Da igual Creo que nos vamos a demorar un rato en estos viajes cuánticos Verdaderamente que ha sido un trajinazo llegar hasta acá recién por una sola misión Ahora, la nave es impresionante Lo que no es tan impresionante es el rendimiento del juego Eso sí, deja mucho que desear El juego es impresionante también, pero el rendimiento no Finalmente hemos llegado Yo, esta nave debe ser una bala con todo cambiado Un tuyo Por supuesto, está en medio de la nave Esta nave es tan rápida como una nave de carreras No atrevería a decir que es la nave más rápida del juego La Razor, hasta donde tenía entendido yo, era la más rápida del juego Que va, llega hasta 1300 más o menos Pero esta la supera Vamos a probarlo ahorita Llega a superar los 1300 1306, 1307, 1310, 11, 12, 1314, 1316, 1320, 21, 22, Dios mío, 23, 25 podría llegar Es que sí los pasa 1328 1329 Y se mueve en picada No Me ve mejor, ¿no? Es una eclipse Bueno Vamos a sacarnos los gimbals Porque las Es que gira muy bien Así me he chocado contra el piso Pero todo calculado Esto es tropedo, ¿ah? Si me cae, me muero No, acá está Eh, ahí Vamos por la otra Es una Es una 315 Origin Perdí el objetivo Destruida Destruida No han hecho absolutamente nada Tengo otro objetivo más acá Una Hawk De mis favoritos de combate Muy maniobrable Buen poder de fuego Pero Lamento informarte que te voy a hacer polvo Si es que te doy Vamos a dispararle únicamente con gimbals Y con lasers Es un desfase Qué barbaridad Y nos vamos de regreso Otra vez a cruzar Una bucanera A ver cuánto dura Únicamente con lasers Y no me duró casi nada Lo que no entiendo es por qué me salen dobles mirillas Como que una es de la otra No, o sea De la balística Creo Es cierto de sin, ¿ah? En teoría Creo que me queda una más Peña Peña ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? ¿Mi tren de aterrizaje no está abajo? ¿Sí? ¿Por qué se aterrizó así? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le pasa al juego? ¿Para variar hay algo malo acá? ¡Aterriza! ¡Ah! ¿Y no tengo pata de delantera? ¡Madre mía! ¡Ya igual! No me lo das, eres una mierda ¡Completa! Porque tiene paciencia mucha paciencia, ¿verdad? Con este juego a veces es este... a veces cansa, cansa, cansa casi a la intolerancia esto Se siente el peso de la nave pero no sé si es que Ay, no sé qué le pasa, ¿verdad? Está como... Como que no sé... Como que no... ¿Frena algo? ¡Gracias! Y ya está... ¡Ah! ¡No sé! ¡Vamos! Hay una nave arriba que está, parece, apuntándome y está creo bueno toca pliar en asteroides no me gusta nunca me gustó nunca me gustará pero es lo que vamos a tratar de salir un poco de sacarlos hacia afuera dios esto no lo había visto dónde estás objetivo que si te veo te pulverizó con esta no besita cuál es mi objetivo y la 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 el la 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Target destroyed! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Algo me chocó? Una nave. Por supuesto. El objetivo está hecho, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Offf! ¡El de zinc no! ¿Que dice el de zinc? ¡El target destruido! ¡Suscríbete! Otra pelea de... ...asteroides... ...con el... ...Berryhy, ya estamos en el... ...Berryhy Después de esto tocaría los grupales, si no me equivoco Ok Es una... ...Valquiria... ...Vamos a reventarla... ...Inites... ...Berryhy No me recargan más los... ...misiles... ...Los tengo dañados... ...escuarto que los tengo dañados... ...Para que los tengo dañados... ...Suscríbete no lo he equivocado... ...suscríbete... ...dañados... ...estos semanos... ...supra... ...yón... Si me quieren seguir Que me sigan A pesar de todo he sufrido daño Vamos sacando las tarántulas de una vez Las metralletas Las metralletas Las metralletas No funcionan estos misiles Y vamos por el último Una valiant Una la dios Me pesa en el trasero No le llevo a alcanzar No voy a poner más Pense acá Motores A ver si me puso en línea recta Y se muere Ya está Hecho Un remate La nave está bastante dañada Pero estamos bien Estamos bien La han dañado Adelante sobre todo Vale Porque Me parece que es por eso que no tengo los misiles Los cuatro misiles restantes Por supuesto no me permite reparar la nave La verdad que no me llama la atención Proceso sin qué Proceso sin qué Si no estoy reprendiendo nada Proceso sin qué No me dejan reparar la nave Me tengo que ir de acá Ni en hangar Ni en patch Me dejan reparar la nave Una cuna Constante en este juego ¿No? Un juego de naves Donde no te dejan reparar naves Y a veces no te dejan sacarlas Que también todo el mundo deja sus naves tiradas acá Y entonces después no Como están ocupados los pasos No te permiten Reparar Sonaré quejumbroso Pero es que es Es así Y tampoco No puedo reparar la nave Es que es como que De por sí el juego Ya Tiene complicaciones Y para que te la pongan más complicado Por supuesto que hay idiotas Que dejan sus naves tiradas en los pads No caídos brutos Que están Trolleando No sé Por supuesto La gente es idiota Y no Me voy Para otro lado A alguna luna O algo A reparar Me es imposible Reparar en la estación espacial Vamos a mandar La siguiente misión Y donde me toque Ahí la voy a pasar Creo que hay un estúpido Que me quiere disparar O algo Y tampoco puedo reparar Acá Esto es Ay Bravo Bien Santo Dios Si hay un beso Que me está disparando No sé cómo Porque estamos en Arnisticio Takeoff Complete Deck Proximity Alert ¿Qué? No sé ¿Qué? Algo ¿Cómo puedo aguantar tanto una Cutlass Black de porquería? Es una no sé qué dice. ¿Qué dice? Una Cutlass Black de porquería. Una Cutlass Black de porquería. Esas se mueven como serpiente. Vamos a rellenar las torpedas. A misiles. Ah, bueno. Ah, siguiente objetivo de una vez para acabar con esto. Una mole. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah. Una intriga es la mole. Ah, bueno. 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 Están volando muy bajo. Me gusta. Se estrelló. ¿O no? No. Están volando muy bajo. 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 RTS Master Tracker Y acá la tenemos Y nos vamos a usar la Master Tracker Todo con esta hermosísima nave ¿Y dónde nos han mandado? Por supuesto que sí Vamos a rechazarla Abandonar Y está acá Correcto Vamos a irla Por la última misión En este capítulo La misión es en asteroides ¿Ah? Sí Bueno No importa Lo importante es que la guardia Lo voy a hacer Sin morir ni una sola vez Uno y dos que es este... Creo O sea, aún no termina La gran pregunta es ¿Qué me tocará? Porque ahora sí están saliendo De una vez muy variadas Muy variadas Hace un ratito me salió, por ejemplo, la... La nave minera esta La mole No tiene absolutamente nada que hacer Ah, bueno, es una Freelancer Max Es porquería No, 890 Jump ¿Es el objetivo? ¿Es en serio? ¿Qué? 890 Jump Madre mía Podríamos que se estrelle ¿No? ¿Por qué? Porque si no Pero abajo Pero... ¡Mañana! No tanto como mañana Pero sí Mucho Vamos a bajar primero Las naves pequeñas ¿Dónde estás tú? ¿Estás del otro lado? ¡Opa! Se estrelló ¡Pumba! Tú si no te vas a estrellar, ¿no? Y guardarme todas las balísticas Para la 890 Si me lo permites Gracias Ah, bueno Yo perdí un pedazo de ala y todo Y es que estas naves Las... Son un asco No quiero que me distraigas Te elimino por completo Listo Ahora sí Solamente somos tú y yo A ver 890 Querida amiga mía Vieja amiga Que te tuve Alguna vez Eh... ¿Dónde estás? Acá Vamos a sacarte Y pelear cerca de... Muy cerca de esta vez Meterte en misiles Vas a ser estúpido Al menos ahora Porque no te voy a hacer nada A esos escudos infernales No Lo que quiero que te muevas Es que te muevas Es que te muevas Es que te muevas Es que te muevas cerca de esta vez Corazón No vamos a obligarte a avanzar para allá No vamos a obligarte a avanzar para allá Dios Es que los cañones son muy fuertes Vamos a irte por un Costa Rica O por el culo ¿Dónde? Costa Rica A ver si me sigues Ven para acá Vamos a ser más inteligentes Que la inteligencia artificial Ven Fíjeme Fíjeme dije Ven Solamente hay un asteroide al medio No se mueve El desgraciado No se mueve Vamos a ver Vamos Espér% 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 ¡Suscríbete! Si yo te tengo rojita, hija... Mierda, vamos a traer atrás... Vamos, tarántulas... Yo creo que te pongan un 890, ¿no? Me parece alucinante. Y esto demuestra por dos lados. Uno, el poder de la F8C Sighting. Y por otro que no es tan fuerte, tampoco la 890. Vamos a reventar un poquito con misilacos. Y eso que es considerada nave capital, pero bueno. Habría que investigar un poquito, la verdad que no sé. Tengo que buscar cuáles son los escudos que tiene esta nave. La de T8. Porque también aguanta duro. Ya me estaba causando problemas en bajarme los... Vamos a quitar esto. Hombre. Es bueno. Hora de abajo de abajo de abajo de abajo de abajo. Dios, si no fallo Por supuesto, ¿no? Pues no se está moviendo mal ¿Cómo vas, amiga? Vas mal, ¿no? Ya estás como que Vas a caer, ¿ah? ¡Oy! ¡Opa! Yo me imagino que con cañones 3... 8, 3, esto... Lo destrozas, ¿no? Creo Y con una tontería mejor que la mía, obviamente Aunque no lo creo, se mueve bastante bien, ¿ah? Ya, 8, 90 Manejada por... Por inteligencia que tenía como un robot Y la verdad que tampoco creo que me voy a durar mucho más ¿Cuál es laն С mode No, 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 no... Ahora vamos a resistir... ¿Cuál es tu phiulito 2? ¿Cuál es laura de tu fiesta? ¿Cuál es el peso? , o sea... ¿Cuál es la un rasatta? En medio o menos ¿Cuál es la que más führt a la que atraviesa? Ocasí, ¿cuál es lo rep дивan? Es que por cada una de ellas que me da, yo le doy bien Acá rojita, rojita Estoy totalmente desesperada Yo lo gira alrededor mío, yo no tengo caso prácticamente nada No, no me da, no me da, no me da, no me da Encontro el modelo de acústando Y que la vida Τra es un intercambiador Están Александ lentamente Encontro el proceso que me da, es que me da, yo Ya, puede que la una de ellas se me quedan Encontro el proceso que me da la piel ¿Por qué? ¡Bomba, señores! ¡Hecho! ¡Qué aventura! Ahora esta nave está incapacitada, es decir, podría terminarla de reventarla, podría invadirla... Entonces vamos a subirnos, ya que... Vamos a ver qué cosas hay adentro. Y ahí aparece un broche de oro, ¿no? Diría. Ahora, este es un problema que también ha estado teniendo en el juego, que es este... Cuando te sales en EVA... Hay algunos problemitas. Y te buggeas. Pero menos mal, por ahora todo bien. ¿Cómo? ¿No está en Dead Soft? ¿Debería? Sí, era un bug... Visual. Vamos a ver únicamente si está el piloto. Crean que todo con paciencia se puede. Eh, no hay nada. Todo fue una fantasía. Todo fue una fantasía. Vamos a terminar de reventar la nave. Y nos vamos de acá. Paro por el espectáculo de la explosión. Esta nave la podrían, por ejemplo, este... Chatarrear. Naves de... De reciclaje. Le saldría muy bien. ¿Cómo quedó mi nave? Pues mi nave quedó ligeramente dañada. No mucho. Un poquito. Bueno, mi nave no. Mi... Mi nave prestada. Esto es para la gasolina, ¿no? Creo. Qué linda que es, ¿no? Es que es hermosa. Bueno. Vamos a... Sentenciarla. Una tomita más lejana. Opa. Opa. Bueno, no fue tan impresionante. La verdad. Pero estuvo genial. Nos vamos yendo y nos vemos en la siguiente Cuídense, chao